Bueno, a partir de eso surge esta convocatoria por la presión que estábamos viendo que existía desde el campo, desde los sectores rurales en cuanto a pedir ya directamente la derogación de la ley, tal cual sucedió a partir del portazo que dieron los ruralistas en la reunión de la mesa que convocó el Ejecutivo. A partir de eso decidimos encontrarnos, juntarnos, reencontrarnos muchos casos y salir a ratificar en primer lugar la vigencia de la ley y que se aplique en forma inmediata, que se reglamente y se aplique en forma inmediata tanto la ley esta, la 32.088, como también la 32.098, que es un paso más que tiene que ver con la producción del modelo agroecológico, facilitar la producción agroecológica fundamentalmente en el Estado, que es un poco lo que se había hablado cuando se aprobó la ley de gestión de control de plaguicidas, una de las alternativas que se habló fue que en esos espacios que fuesen quedando libre de agroactóxicos, las zonas de exclusión y en terrenos fiscales, también se avanzaron en el modelo agroecológico. Esas dos leyes lamentablemente nunca se aplicaron, la primera por falta de reglamentación y la segunda, bueno, porque no se ha querido hacer, porque es una ley que ya es reglamentaria. Bueno, anoche lo que hicimos fue juntarnos, evaluar todo esto, evaluar la ofensiva de esto, el papel de los diputados Aliaga y Fonseca de comunidad organizada a ser punta de lanza y que el Ejecutivo es el que tiene la responsabilidad ahora ya inmediata de poner en vigencia esto. Por lo tanto, lo que dijimos fue, ya te dije, primero la plena vigencia de las leyes, la reglamentación de la primera en forma urgente y a la vez hemos decidido solicitar una reunión al gobernador directamente, teniendo en cuenta dos aspectos. Primero, porque fuimos parte en su debate inicial y a la vez que se permita la participación de sectores que hemos estado luchando permanentemente contra los agrotóxicos.